No hay más querido en el mundo Porque de ella nacimos con ella se debe vivir Si el mundo es tan querido querernos de corazón Solo la muerte separa este inmenso dolor Y aunque engaño tuviste en tu noble corazón Y aunque engaño tuviste en tu noble corazón Adentro a un casino con nuestra música Solo la muerte separa este inmenso dolor Y aunque engaño tuviste en tu noble corazón Y aunque engaño tuviste en tu noble corazón Eso tus ingratitudes nunca me haría olvidar Amores habré tenido que nunca puedo olvidar Amores habré tenido que nunca puedo olvidar Solo la muerte separa este inmenso dolor Y aunque engaño tuviste en tu noble corazón Y aunque engaño tuviste en tu noble corazón Adentro a un casino con nuestra música Y aunque engaño tuviste en tu noble corazón El querer de esta mujer contigo Contigo ya no, ya no, como plástico mono Nunca puedo decir El querer de esta mujer contigo Ya no, ya no, como plástico mono Ahora Alegría con nuestro baile Adentro muchachos, casinos 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 Adentro muchachos, casinos